Buenas noches, estudiantes. Yo me di cuenta que por problemas con el sonido, que hubieron algunos de ustedes que no escucharon a la historia con que empecé mi presentación de la semana pasada. Y cuando yo compartí esta historia después con un grupo chiquito que me dijeron que fuera bueno hacer un video en que yo cuento esta historia a todos ustedes porque es importante. Es una historia instructiva. Pero también hay otra historia instructiva de mi experiencia, mi conocimiento que voy a compartir con ustedes también. Entonces, hay dos historias que yo creo que les ayuda a comprender el impacto de la globalización. Bueno, cuando yo era misionera en las Filipinas, yo visité una isla en que hubo una plantación de una compañía multinacional que se llama Dole Pineapple, piña. Fue la especialidad de esta compañía. Era una compañía de los Estados Unidos, pero multinacional. Y los trabajadores, y debo decir las trabajadores, porque la mayoría de trabajadores en esta plantación eran mujeres, que recibieron lo que se llama sueldo de malnutrición, que significa que pagaron tan poco, sueldos tan chiquitos, que sus hijos fueron malnutridos. Entonces, esas mujeres empezaron a organizar un sindicato, o trataron de organizar un sindicato. Y su símbolo del sindicato, su logo, fue Jesucristo en el templo con su cordo. Bueno, yo iba a visitarles y ellas estaban enseñándome de cómo primer acto de su sindicato, o su sindicato en proceso, fue sembrar plantas de bananas alrededor de sus casitas. Ellas vivían en casitas en la tierra de la plantación, porque todos los trabajadores tuvieron que vivir allá en la plantación, pero fue tierra de la plantación. Entonces, como un acto de resistencia, que ellos plantaron esos árboles chiquitos de banana alrededor de sus casitas para alimentar a sus hijos. La compañía, cuando yo estaba visitando, la compañía mandó a sus guardias para sacar todas las plantas de banana. Y las mujeres estaban gritando, clamando, llorando, también los niños. Y yo me sentí tanto coraje. Coraje hacia no sé quién. Claro, los guardias, pero también a las mujeres, también a Dios, no sé. Gran coraje. Yo era joven. Y yo dije a la mujer que era líder del grupo, yo la pregunté, ¿por qué estás tratando de organizar un sindicato? No se puede ganar. Todo lo que pasó es que ustedes elevaron la esperanza de los niños para después desanimarles. ¿Por qué? Y ella me dijo, no es que somos cristianos. Creemos en el Dios de justicia. Creemos en la historia del éxodo de Moisés. Y sabemos que sí vamos a ganar. Pues, ¿qué pude decir a eso, no? Como pastora, bueno. ¿Todavía enojado? Yo la pregunté. Pero, ok, van a ganar. Porque Dios está con ustedes, Dios de justicia. ¿Cuándo van a ganar? Ella me respondió, pronto. Yo la dije, eres loca. Y ella me respondió, vamos a ganar. Las hijas de mis hijas van a ganar por lo que estamos haciendo ahora. Bueno. Gran fe, gran fe tenía estas mujeres. Esta historia quedó conmigo por años y años, todavía, ¿no? Yo recuerdo. Porque es una historia de globalización, ¿no? Porque esta compañía de Doll Pineapple podía actuar de esta manera, pagar sueldos chiquititos y sacar las plantas de banana sin preocupación por sus trabajadoras y sus hijos. Esta compañía podía hacer todo eso porque tuvo todo el apoyo del dictador Ferdinand Marcos. Pero la razón por qué Ferdinand Marcos pudo dar todo el apoyo a Doll Pineapple es porque él tuvo el apoyo de los Estados Unidos. Y la razón por qué él tuvo el apoyo de los Estados Unidos es porque él permitió que Doll Pineapple, una compañía multinacional pero basada en los Estados Unidos, podía hacer lo que quería en las Filipinas. Entonces, es una historia sobre la globalización, pero por fin es una historia de esas mujeres con su hambre para la justicia y con su fe. Bueno. Otra historia. En algunos de los grupos hemos estado hablando de NAFTA, que es el pacto que existe, pues ya tiene otro nombre, pero existió por muchos años abajo del nombre NAFTA, un pacto de comercio entre México, los Estados Unidos y Cánada. Y al principio de este pacto es que todos estaban muy animados, incluyendo México, pero México no dio cuenta de algo muy importante, porque en este pacto abrieron todas sus fronteras a los mercados de los otros países. Y en los Estados Unidos, la industria de maíz es una industria que recibe mucho dinero del gobierno, subsidios del gobierno regulares, siempre han recibido. Entonces, y la industria de maíz en México es central a la economía de México y especialmente al estado de Michoacán. Bueno, abrieron los mercados completamente y la industria de maíz de los Estados Unidos empezaron a vender maíz en México a un precio con que México no podía competir, porque los Estados Unidos estaban dando subsidios a su industria multinacional, pero de los Estados Unidos, de maíz. Entonces, arruinó completamente y destruyó la economía de la industria de maíz en Michoacán y provocó gran onda de trabajadores, de campesinos a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos necesitaban estos campesinos porque la industria de maíz en los Estados Unidos crecía mucho y necesitaba muchos más empleados. Y bueno, estos migrantes llegaron, pero la política de migración de los Estados Unidos negaron visas a esos nuevos migrantes, entonces que estaban en los Estados Unidos ilegal. Y con mucha gente en los Estados Unidos bien, bien enojados por la onda de migrantes ilegales. En el medio de todo eso, una historia muy personal, hubo una familia, la familia Sánchez, que no era campesinos. Ellos eran de la clase media en México. Tenía como máquinas para una fábrica, máquinas, pues yo no sé precisamente cómo decir, pero para procesar el maíz. Y ellos vieron al principio de nada lo que iba a pasar. Entonces, ellos vendieron todo y dieron mordidas a gente en la embajada para conseguir visas temporales. Hay algunas visas temporales para personas que quieren trabajar en el campo. En los Estados Unidos, muy, muy pocas visas. Pero ellos supieron cómo conseguir esas visas y consiguieron las visas. Y todos llegaron a los Estados Unidos para trabajar como campesinos. Un trabajo que no reciba buen sueldo, pero es trabajo. Y ellos supieron que la industria iba a caer completamente. Y no quisieron llegar ilegal. Quisieron conseguir visas. Y sí, lo hicieron. Bueno, la hija mayor de la familia, Liliana, estaba en su último año de secundaria. Y no quiso salir antes de completar secundaria porque quiso completar bien. Muy ambiciosa la chica. Se quedó. Pero ella no se dio cuenta que quedando después de su cumpleaños de 18 años, le puso en otra categoría de inmigración en que los visas de su familia no podía cubrirla. Y ella tuvo que aplicar de otra manera para estar con su familia en los Estados Unidos. Y cuando aplicó, cuando solicitó visa, aprendió que tuviera que esperar 12 años para estar con su familia. Bueno, la muchacha no quiso esperar 12 años para estar con su familia. Entonces, ella compró un documento falso. Compró un certificado de nacimiento falso para tratar de cruzar la frontera. Pero en la frontera, ellos vieron que el documento fue falso y la preguntaron, mire, este es falso, ¿verdad? Y ella como nunca ha tratado de engañar a alguien como los Estados Unidos, como los oficiales de los Estados Unidos, que ella temblando dijo, sí, es falso. Y regresó a su país. Bueno, después cruzó por el río, por el desierto, y llegó a estar con su familia. Toda su familia en este tiempo ciudadanos de los Estados Unidos. Ella no, ilegal. Trabajando en el campo, ella conoció al amor de su vida, Jerry, un americano. Alguien con ciudadanía de los Estados Unidos. Se casaron, tuvieron dos hijos, pero líderes en su iglesia, líderes en su comunidad. Pero ella quiso conseguir papeles legales, que no quiso quedar ilegal en el país. Entonces, ellos iban para solicitar un permiso basado en su matrimonio, su matrimonio con un ciudadano. Esto normalmente está bien, pero hay una parte de la ley migratoria en los Estados Unidos, que es un sistema migratorio roto, loco. Una frase en la ley dice, que si una persona usa un certificado de nacimiento falso, esto causa una prohibición por toda la vida de entrar a los Estados Unidos. Ella no supo eso. Si hubiera comprado una tarjeta de residencia falsa, esto, el castigo por eso es una multa. Pero ella no supo. Entonces, ella compró certificado de nacimiento falso. Entonces, cuando ellos llegaron para su permiso, pensando que todo fue bueno, recibió ella una orden de deportación para la vida. Toda su familia en los Estados Unidos, su papá con cáncer, y sus hijos ciudadanos, su esposo ciudadano. Ella decidió no salir, porque tuvo una orden de deportación voluntaria al principio, por la misericordia de la oficial. Ella decidió que nadie iba a buscarla, porque era una buena persona, líder en su iglesia, trabajando, toda la familia trabajando, propia casa. Bueno, cuando nació su tercer bebé, y este bebé tuvo seis meses, llegó la migra a la casa, y dijo, no saliste en el momento que tú tenías oportunidad, entonces tienes que salir con nosotros ahorita. Ella llorando con el bebé, ella pidió, por favor, dame una semana. Y uno de los oficiales de la migra, una mujer, dijo, tienes tres días. salieron, y ella entró a una iglesia, entró a un santuario. El santuario es un programa que voy a explicar más tarde, en el trimestre, pero una iglesia básicamente protegió ella, Liliana, de estar deportado por el crimen, de utilizar, de tratar de utilizar un certificado de nacimiento falso en la frontera. Esta es una historia sobre la globalización y los resultados de la globalización a las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Gracias.